El negrito claro, Ozuna Miento, si te digo que en ti no ando pensando Y si no sabes lo que estás haciendo Te llamo pero me sale ocupado Tú me robaste el corazón como un criminal Bebé, yo no puedo negar Esto te siento por ti, no puede ser legal La, 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 la La, 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 la ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!